Música Bien, Reyes, Hola, soy mi kawakwak. Hola mera kawakwak, bienvenidos a mi canal, una vez de mi vlog. Fue divino, misaya! Mera kawakwak, reflex a lo que es un nuevo en el camino de la Alimatad. Esta es lo que está haciendo. Esta es lo que está haciendo. Cuando llegamos a la Alimatad, hay un camino para el agua. Esto es lo que está haciendo, es lo que está haciendo. yon bilog yung pahuli na alimasag yung bakal na bilog yung tali para pangipi sa alimasag ngayon dito kami ngayon sa dagat i-papakita namin sa inyo sa actual anong pahuli na alimasag ngayon so ito yon guys pahuli namin ang alimasag meron siya meron siya meron siya mayroon siya mayroon siya mayroon siya mayroon siya mayroon siya mabagawakan i-pipin mula ng ganito para tayo papakita namin sa inyo kung paano makahuli namin alimasag ok, vamos a probar vamos a probar ok, vamos a ver para mostrarle a ustedes para que se vean ok, vamos ok un momento ok 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 ayan ya o no ayan lalaking animasag laki ayan 您 Andalua ya, andalua. Andalua ya no. Andalua. Andalua ya, andalua. Agay. Andalua, andalua. Andalua. Adalua ya, andalua ya, andalua ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.